Y en las últimas horas se conocieron varias imágenes en donde aparecen vallas políticas publicitarias en el castillo, que es un conocido prostíbulo aquí en la capital. ¿De qué se trata? Le consultamos a esta hora a Edgar Molina. Edgar, adelante. Claudia y televidentes, muy buenos días. Pues mire, después de la intervención de la Fiscalía General de la Nación y el CTI en una de las habitaciones, precisamente en uno de los apartamentos del reconocido prostíbulo del castillo, se conocieron varias pancartas que a días anteriores, en años anteriores, precisamente estaban haciendo campaña para la promoción, precisamente, del concejal Germán García. Y él es el que nos acompaña a esta hora. Bienvenido al sistema informativo de las Mañanas con Uno. Y se han conocido estas imágenes en redes sociales en donde se ven varias vallas publicitarias, pues el castillo diciendo que voten por usted. ¿Qué hay que decir en este caso? No, primero que todo muy buenos días y pues la verdad, pues lo que hay que decir es que efectivamente para el año 2015 se pusieron vallas publicitarias en el reconocido sitio del castillo, pero aparte de la colocación de estas vallas publicitarias no hubo apoyo de ninguna otra índole. Y eso se dio debido a que alguno de los candidatos a decirles que yo llevaba en Bogotá, precisamente en la localidad de Los Mártires, pues era una persona que durante más de cinco años fue administrador de este sitio y me dijo, pues pongamos un pendón acá. Y eso fue lo que pasó. Aparte de eso, de aportes en efectivo, aportes en plata, en cualquier otro índole, no se dio. ¿Ustedes no tenían conocimiento que un ex socio de este lugar tenía nexos con narcotráfico? No tenía conocimiento alguno de que cualquier tipo de socio, dueño, propietario de este sitio estuviera relacionado con alguna estructura mafiosa. En las imágenes vemos reuniones de usted en el lugar. ¿Esto son ciertas? Claro que son ciertas. Precisamente en el parqueadero, en el estacionamiento que queda al frente del sitio, porque, como se lo dije anteriormente, la persona que me acompañaba como fórmula para la Junta Administrador Local de Los Mártires, pues se fue administrador del sitio durante más de cinco años. Entonces, tenía alguna relación con los empleados, con las personas que están allá. Pero aparte de eso, y asistir a una reunión de una persona que me acompañaba como fórmula durante mi campaña para hacerme elegir como co-vota, no tengo ninguna otra relación. Gracias.